¡Gárrela! ¿Quién la va a derrar? ¡En serio! ¡A ver, dale con el caquito! ¡Dice Agua Dulce! ¡Dice Agua Dulce! ¡A ver las tres! ¡Córrese! ¡Córrese! ¡No se dejen Agua Dulce! ¡No se dejen! ¡Un saludo! ¡Ay! ¡Mierda! ¡No se dejen! ¡No se dejen! ¡Ey! 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 ¡Ah! ¿Dónde vayas? ¿Dónde vas? No voy a ver la mesa.